Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, me dicen Chang, y el día de hoy vamos a iluminar y micrar para entrevistas. Así que nada, empecemos. Bueno, este episodio es especial, nuevamente. Todos los episodios son especiales, pero esta vez vamos a hacer entrevistas y estamos con un sonidista de verdad que sabe lo que hace para explicarles también un poco de audio. La idea es tener dos seteos diferentes de entrevista, porque siendo realistas, y tú puedes dar fe de eso, siendo audiovisual, lo más probable es que hagas muchas entrevistas. Como, muchas entrevistas. Demasiadas, diría yo, para el gusto de uno. Sí, entonces vamos a hacer una entrevista con un seteo, no digo barato porque nuestra carrera es bien cara, pero más económico, y luego vamos a irnos overboard y hacer como que algo super fancy. Así que vamos a hacer eso. Tenemos a nuestro medio Hoshu detrás de cámara y el señor, ¿cómo se llama tu asustente? Juan Carlos. Juan Carlos, que nos están ayudando a grabar. Y luego van a salir de como standing para usarlos de modelo, así que vamos por eso. Y como ya saben, paso número uno para iluminar es chequear el espacio, así que voy a traer la cámara económica. No, no, sí, 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 es económica. Es la Sony A6400. Dice que vas a perder la... No, la reta es para después, pero la A6400 es una cámara, vamos, no es barata, aunque ha bajado la fuerza hasta como... Sí, la encontré más o menos como a 750 dólares en la tienda de Sony, ¿no? Que son como 3.000 soles. Sí, buena compra. Lamentablemente no la hice porque ya tengo una, pero corroboro que, bueno, a mí como sonidista, cuando me piden grabar entrevistas, a veces también llevo esa y todo muy bien. La A6400 es súper chévere porque uno tiene un autofoco de Sony, brutal, 4K, no tiene 10 bits, pero para hacer entrevistas, ¿quién necesita 10 bits? Este, lente Sony, y... Súper portátil. El portátil no pesa tanto, en verdad es una buena cámara, está a buen precio. Entonces, si están empezando, tal vez pueden animarse por la A6400 o la CBS1, creo que es media parecida. ZB10 me parece o algo así. ZB algo, que como esta, pero saldrá acá abajo. Saldrá por ahí, con links afiliados para la caja. Otra cosa ventajosa de esta cámara, me parece que es el hecho de que puedes conectarla a una batería portátil y eso te permite jugar también con la grabación ilimitada, ¿no? Se calienta muy lentamente y entonces puedes grabar 3 horas de corrido si quieres. Sí, entonces vamos a hacer el primer seteo con esta cámara y vamos a hacerlo, pues después vamos a contar primero, ¿cuál va a ser el primer seteo de audio? Yo creo que con esto de aquí tenemos nuestro primer seteo de audio. No sé el precio exactamente, calculo que debe estar como unos 350 dólares. Menos, creo que está como 200 dólares. 200 dólares. Bueno, eso es un seteo prosumer, o sea, que no termina de ser profesional, pero que tampoco es de consumidor enteramente, ¿no? Entonces, sí, es mejor que los micrófonos boya o esas cosas que hizo que se han vuelto muy populares. Y luego vamos a irnos al lado fancy, que vamos a dar un boom Road NTG5 y, bueno, aparte de eso vamos a tener una segunda referencia del pechero Sennheiser EW112G4, que creo que es el estándar, la verdad. Siempre que he trabajado en entrevistas profesionales suelo llevar ese combo y todo muy bien. Así que, con fe, la primera entrevista se va a ver suficientemente bien como para cualquier, casi cualquier cosa, en verdad. Tipo, este, no sé, entrevistas digitales, para redes sociales. Y el segundo va a ser Netflix. Bueno, no sé si va a ser Netflix, vamos a ver qué tal va a quedar, pero sé a ver como que más pudiente. Igual en el caso del audio, ¿no? Al comienzo se va a escuchar nivel probablemente YouTube, pero después pasaremos a audio profesional, ¿no? De publicidad o cine. Bueno, vamos a ponerle recta esta cámara y como ya saben, el primer paso, número uno de cualquier cosa audiovisual, es busca tu fondo, porque puedes siempre mover a las personas, pero no puedes mover como que tu fondo ni las paredes. Así que vamos a empezar con eso y vamos a buscar un fondo medio bonito. Ahorita estamos con un Sony 50mm f1.8, que es lo más probable que la gente use para grabar. Así que, para sacar profundidad, vamos a alejarnos y buscar un fondo medio interesante. Otra cosa bien importante es saber las cosas buenas y malas de tu cámara. Lamentablemente, estas cámaras un poco más baratas no tienen tanto rango dinámico, entonces creo que lo más acertado va a ser alejarnos de las ventanas y no mostrarlas, porque si no vas a ver mucha diferencia y se va a ver... O va a ser más difícil compensarlo con luces que no tengan tanta potencia. Entonces, sabiendo las limitaciones de tu cámara, elige un buen fondo. Un truco que tengo es que si no tienes cámara y quieres como que ir chequeando, es como cerrar el ojo tipo pirata y ver medio desenfocado, porque como sabes que vas a trabajar en 1.8, probablemente tu fondo va a estar desenfocado. Entonces, es como que puedes ir así y chequear como el fondo, ¿no? O sea, me parece que por acá está medio interesante. Me gusta siempre componer con esquinas, porque te da un poco más de profundidad. Tengo un poco de ventana, no me molesta tanto, voy a subir el shutters, porque ahorita no importan los seteos. Y creo que acá me parece bien. Voy a poner el tripo de un rato acá, todo horrible. Todo desnivelado, porque lo voy a pedir al amigo Juan Carlos, que se siente un toque en las cajas de manzana. Para modelar. Por acá. Bueno, ahora que el día se sentado, podemos componer un poco mejor. No está perfecto, digo. Vamos a poder componer un poco mejor. El lado bueno de grabar de día es que si estás cerca de una ventana, no tienes que ponerle muchas luces. En verdad se ve súper bien, en verdad. Solamente tendría que conectar los pecheros y ya está. Este es un seteo como que bien simple, bien tranqui. Y si lo pueden ver en cámara, ya está. Con eso pasa piola. Buscas una fuente de luz y ya. Pero hay ciertos elementos que hay que trabajar. Por ejemplo, si ven el cuadro, acá, podríamos sacarlo un poco más de rango dinámico. Vamos a usar un filtro ND, que luego quitaré esta cámara y se la voy a poner a esta. Y vamos a tratar de modelar un poco más. Porque si bien la luz viene de costado y le está pintando acá de manera interesante, para normalmente este tipo de entrevistas, uno quiere ver como que menos sombras. Entonces vamos a traer una luz un poco más para acá. Y como el plano está medio cerrado, podemos usar unas luces que no sean tan potentes y acercarlas más al plano. Voy a robarle el ND acá, porque no tengo dinero para dos. Así que lamentablemente vamos a tener que compensar con un shutter. Así que el amigo Joshua va a subir el shutter. Lo lamento mucho, pero no hay presupuesto. Bueno, ahora sí, voy a poner el shutter en el 50 para que el movimiento sea más regular. Y voy a usar el ND para exponer a la ventana, para no perder detalle. Ahí está bastante bien. Y primero siempre uso el ND para controlar los niveles ambientales, porque no tenemos control del ambiente, no tenemos control del solar. Entonces uso el ND para nivelarlo más o menos al lugar que quiero. Y luego, posteriormente, lo que agarro es ponerle ya luces y darle un poco más de nivel. Es más, voy a robarme también el monitor de acá. Estamos usando el monitor de Holy Land. Es el M1, tiene como inalámbrico para ver. Buen monitor. Se ve bueno. Se ve bueno. Entonces, lo que queremos hacer ahora, que ya tenemos en verdad. Si quieres hacer algo tranqui y estás apurado y ya, esto está bastante decente. O sea, no tendrías tantísimos problemas. Podrías trabajar con esto, pero bueno. O sea, con eso ya puedo hacer mi podcast. Con esto voy a hacer tu podcast. Si no tienes presupuesto para luces, tráete un entrevistado como cerca a cámara. Y bien, no le veo mucho tema. Pero nosotros podemos hacerlo mucho mejor. Así que vamos a traer un panel LED por acá. Para que la luz de acá envuelva un poco más. Y un back. Entonces, solamente vamos a tener dos luces. Un back para despegar un poco más del fondo. Una luz frontal. Completamente por el mismo lado de la ventana. Siempre que estamos trabajando con luz natural o un ambiente real donde hayan ventanas. Lo mejor es que siempre la luz venga de ese sentido porque hace sentir más natural. De hecho, voy a poner la luz a un costado para que vean la diferencia de lo raro que se ve. Y nuestra tercera luz, no va a ser luz, sino va a ser un fin negativo. Porque lo que queremos es que haya más contraste. Y luego de eso podemos empezar a micrar. He traído un panel, le he puesto baterías, más o menos para que se den una idea. Si ven, voy a girar también para yo también ver qué estoy haciendo. Aunque tiene inalámbrico, así que voy a traer el iPad. Lo bueno de este monitor es que tiene inalámbrico. Entonces, tipo, puedes trabajar como que sin tener tantas cosas ahí encima. Así que te lo puedo dar ahí un toque para que lo agarras. Si yo pongo una luz desde este lado, ¿ven lo extraño que se ve? Muy duro. Como que, mmmm. En cambio, si lo ponemos del lado de acá, y le bajo la intensidad porque obviamente está súper fuerte, se ve muchísimo más natural. Tenemos el highlight, como que funciona bastante bien. Entonces, tip número uno, cuando tengan ventanas, siempre traigan la luz desde el lado de la ventana. Porque si no, sé, es súper raro. Le quita toda la dimensión, está plano. Entonces, es sutil. Súper sutil. Voy a rebotar, inclusive, acá, a la pared. Y lo voy a apagar y lo voy a prender. ¿Ven cómo trae mucha más profundidad en la imagen? Entonces, una sola luz, que tampoco es tan cara, rebotada en la pared, nos da todo ese cambio. Así que voy a traer un parante. Voy a traer esto afuera para que el parante entre. Y voy a poner así. Una cosa súper importante es que compren buenos parantes. Las luces son importantes y todo lo que quieran. Pero un buen parante te va a durar unos 10, 15 años o más. Y va a proteger tus luces. Sí, va a proteger tus luces. Para que te duren 10, 15 años o más. Sí, entonces, cuestan caros. Los sistemas son caros. Pero en verdad, vale, vale, vale la pena. Ahorita, lo que estamos haciendo es uno, que el parante no se vea en plano. Que creo que lo estamos logrando. Voy a chicar rápidamente. No, no estamos en plano. Y lo segundo, es que acá, la luz está rebotando en la pared. Entonces, está haciendo que la fuente sea aparentemente más grande. Vamos a ver. ¿Lo prendo? Ajá. ¿Préndelo? Ajá. Y ahorita, vamos a ir rápidamente en el false color. Ustedes vean lo que estoy viendo yo. Y también el amigo Juan Carlos, que está empezando en el mundo audiovisual. Entienda. Este, el false color, está... A ver, ahí no tiene nada, por ejemplo. Ahorita, su piel está más o menos en el verde, gris. Que me parece que está bien. A ver, sube un poquito más. Más, 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 más. Y este ya no, un poco más arrosado, que me parece mucho más adecuado. Y bueno, acá estamos en potencia máxima. Vamos a ver. Imagen. Ya estamos. Lo veo bastante bien. Sí, funciona bien. Ahora solamente me falta un back, para separarlo un poco más del fondo. Claro. Entonces, vamos a poner un back como por acá. Oculto. O, inclusive, lo bueno es que estamos trabajando en un primer piso. Así que lo que vamos a hacer es poner un parante afuera y justificarlo como que sea por acá. Así que vamos a hacer eso. Y... Vamos. Y mientras que yo voy sacando el parante, para otro lado, de repente el amigo Lofish nos puede explicar algunas cosas. ¿Ustedes saben lo que es el letro patriarcado? Bueno, afortunadamente los ventiladores de este panel son bastante pequeños. Y no hacen mucho ruido. Eso significa que no van a perturbar nuestro audio. Si tienes luces que tengan un ventilador que suene potentemente, lo más aconsejable es que lo pongas a una distancia prudente de la capturadora de sonido. Y con capturadora me refiero a tu micrófono. Si estás usando un pechero, como en este caso yo, no es necesario que lo alejes mucho. Porque de por sí el pechero se enfoca bastante en tu voz. Sobre todo si lo tienes en el pecho. Siempre la posición del pechero debe apuntar a la punta del esterno. Sin embargo, también podrías tener un boom, que suele venir de arriba y luego apuntando también en dirección al pecho. Si tu boom está muy cerca a una luz, lo mejor es alejarlo. Pero bueno, eso va a depender mucho del encuadre y de la relación que tengas con el director de foto en ese momento. Yo siempre seré fiel a la idea de que la luz debe estar un poquito alejada del micrófono. Si es que tiene un ventilador grande. Si no hay nada que puedas hacer, bueno, solamente te queda arreglarlo en post. No es tan difícil retirar sonidos constantes como los de un ventilador. Es más difícil quitar, por ejemplo, golpes de puertas que pisen el diálogo. O autos o motos que salgan de la nada. Un sonido de ventilador puede ser fácilmente quitado mediante reversión de fase en la postproducción. O si no, pasándole simplemente un filtro de aislamiento de voz o aislamiento de diálogo. También un denoiser, una reducción de ruido, si es que sabes usarlo bien. Bueno, no sé, Rx, Isotope Rx en este día hace milagros. Así que si es que necesitas corregir audio, descargate ese programa. Bueno, entre el breve descanso que tuvimos, estuve corriendo por la casa para cablear porque afuera no hay electricidad. Vamos a ver el Amaran 100D porque es una luz económica. Podríamos usar una Godox que también están buenas. Las Lightmoons, yo tengo una Godox Lightmoons 150 y es muy similar a esta. Tiene también un transformador externo y es bien ligero y es bien portátil. En verdad, estas luzes se han vuelto bien baratas y muy efectivas. Antes tenías que usar una Putsure Lightstorm 120D que estaban como 800 dólares y ahora están como 100, 200 dólares. Esto cambió el sistema. Entonces, vamos a usar esto de back. Ya tengo todo cablado ahí y vamos a darle un cachito acá para separarnos un poco más del fondo. Y van a verlo. Ahorita lo voy a prender. Ya conecté la luz a Sidious Link. El paso en que estamos, bueno, el otro paso es hacer back. Ahorita seguimos la pantalla. El back está muy fuerte, así que vamos a hacerlo sutil nomás. Vamos a dejarle la intensidad. Hasta que solamente sea un cachito. Voy a prenderlo. Uy, está bien chévere. Repararlo. Esto es unadita. Pero sí le da un edge light. Ahorita no me gusta mucho lo que le está haciendo a la nariz, así que voy a moverlo un poquito más de atrás. Y con eso nos desearíamos ese reflejo. ¿Puedes moverlo, por favor? Sí. El amigo Lovefish no solamente sonista, sino también asistente. Así que va a mover un poco más la luz. Traerlo un poquito más atrás, por favor, desde más atrás. ¿Ahí? Pégalasela a la pared. O sea, mueve todo el parante. Ah, todo el parante. Ya. Más, más, más con todo, con todo, con fe. Ahí estamos. Ajá. Bueno, giramos la luz y ya no se ve mucho el tema de la nariz que nos ha molestado un poco. Voy a subirlo un poquito más. Voy a subirlo un poco más la intensidad. ¿Ven? Ahí está el edge. Voy a apagarlo otra vez. Voy a ponerlo otra vez. Y ya no le entra en la nariz. Lo separo del fondo. Le he creado esto. Y ahora lo último que vamos a hacer para ya terminar este seteo. Que ahorita si lo ven ya está bastante, bastante bien. Pero yo estoy un poco piqui con esto. Así que, film negativo. Y con eso terminamos este seteo. ¿Me prestas tela negra? Sí. De hecho, tengo una acá abajo. Vamos a ponerlo justo lo más cercano del sujeto. Pero que no entre en cuadro. La tela negra es para poder tapar, mejor dicho, para poder matar algunos brillos, ¿no? La tela negra en realidad trae más contraste porque como todo este cuarto es blanco, la luz ahí rebota en todos lados y hace que esto esté como más iluminado. Y a mí me gusta crear contraste. Entonces lo que va a hacer es subir esto. Y si ves ahorita en el monitor, acá estamos oscuros. Pero si yo muevo esto, esta imagen van a ver cómo va aumentando y cerrar el contraste. Mientras más cerca de él, lo va a... Ve, ve, ve. Ve, ve, ahí. ¿Deseas que te dé un poco más de tiro acá? No, está perfecto porque no es en el cuadro. Sí. No importa qué tan feo se vea, sino que mientras que esté dentro del cuadro, todo bien. Entonces, si el amigo... Puedes mirar así ya, hacia la derecha. Te voy a pedir, y esto es importante cuando haces las entrevistas, siempre pide a las personas que para proceden la pregunta. Entonces, que te digan, no, Juan Carlos. Si yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Tú dices, mi nombre es Juan Carlos. Si te pregunto, este, ¿dónde vienes? Yo vengo de... Mi nombre es Juan Carlos y yo vengo de Barran. El audio seguro suena muy mal, porque es el audio de cámara. Así que vamos a proceder a que el amigo más tarde del audio nos explique cómo es. Básicamente le voy a poner este micrófono que tengo aquí, literalmente en la misma posición. Recuerden siempre, la mejor posición para un micrófono pechero es en la punta del esternón. Es el ideal. Si es que no puedes, bueno, vas primero tanteando. Si es que puedes ponerlo en alguna parte del pecho. Y en caso no se pueda, puedes variar en la espalda, de preferencia aquí. O bueno, en el pelo si es que tienes experiencia. Pero creo que si es que lo vas a poner en el pelo, necesitas primero hablar con maquillaje. Debido a que probablemente, o peinado. Porque ellos son los que te van a decir, ah, ok, puedo ponerlo por aquí y no me interrumpa el peinado. Y de preferencia, ten un micrófono pechero que combine con el color de pelo de la persona. Eso es muy complicado, porque cada pechero tiene un distinto color y no son baratos. Sin embargo, los Countryman están hechos exactamente para eso. Creo que es el Countryman B6. Ya te pasaré el detalle después. Como se pueden dar cuenta, cada vez que voy y regreso, estoy más sudazo porque no calculé bien qué vamos a ir hoy día. Entonces estoy subiendo y bajando, subiendo y bajando por cada cosita chiquita. Pero tenemos otro par de LAR 150 para que la amiga nos explique cómo micrarlo correctamente. Este seteo, en verdad, es más o menos barato. O sea, hay cosas más baratas como boya, pero al final lo barato sale caro. O sea, te vas a ahorrar como dinero en el equipo, pero vas a pasar más horas en postproducción para que suene bien. Entonces, esto me parece que tiene un buen balance. Y también tengo este pechero que es el que viene como que con el kit. No sé si lo quiero usar o quiero usarlo directo. Creo que probablemente va a ser mejor usar esto para no mostrarlo. Porque a veces, en cámara, esto se va a ver feo. A menos que sea un blog o algo muy casual. Pero el cliente jamás va a querer que se vea como que el pechero. Uno de los riesgos de usar estos productos inalámbricos es que pueden fallar en la transmisión de data. Quizás la calidad, obvio, pueda ser buena. Pero es recomendable estar en constante monitoreo para saber cuándo es que hay un error de transmisión y corregirlo. O repetir la toma, en todo caso. Personalmente, siempre he preferido trabajar con Rode y Sennheiser porque son las marcas que, bueno, aparte de ser el estándar de la industria, son las que menos me han fallado en mi experiencia como sonidista. Ahora veo que Holyland, Deity, creo que Small Rig también, ¿no? Y muchas otras marcas más, tú sabrás también, Daniel. Están sacando productos que su calidad de audio sí es buena. Sin embargo, a veces las propiedades de sus transmisores no lo son tanto. Holyland me inspira más confianza debido a que es una marca que tiene transmisores que están probadamente, que son probadamente funcionales y muy buenos para transmisión de cámara que incluso es más pesado que para sonido. Sin embargo, bueno, no me he animado todavía a comprar ninguno y volverlo parte de mi equipo. Bueno, entonces vamos a empezar poniendo el pechero. Si es que lo saco así, ya puedo clipearlo al polo así como lo tengo yo. Y la idea sería ponerlo de esta manera. Claramente sin el bulto que tengo en la mano, pero en fin. Bueno, hasta ahí ya podemos tener una conversación y se va a escuchar. Luego vas a ver que le apriete REC y ya estamos. Esto puede ir en la montura de la cámara. Una vez que tengo esto, conecto al line-out, lo ubico en la zapata que haya disponible en la cámara y luego lo conecto a la cámara para que reciba la información. Bueno, a ver, cuenta del 1 al 10, por favor. Ya está recibiendo audio aquí y parece que también en la cámara. Cuéntalo nuevamente. Cada dispositivo tiene amplificadores o preamps, así le suelen llamar, preamplificadores. En este caso siempre es aconsejable no usar tanto los preamps de la cámara, sino más los preamps del aparato de audio. En este caso tenemos el Holyland, así que lo ideal es primero bajarle lo mayor posible al preamp de tu cámara, en este caso lo voy a dejar en 1 y ponerle más potencia a el preamp de nuestra grabadora o nuestra consola o lo que sea que estemos usando para registrar el audio. Bueno, aquí le estoy subiendo el volumen, pero la única manera de tener certeza respecto a cuánto volumen está entrando es que nuestro entrevistado hable. Así que cuenta del 1 al 10 nuevamente, por favor. Perfecto. Aquí en cámara noto que está llegando casi a la mitad y que sigue en verde. Siempre debe estar en verde. Yo honestamente prefiero dejarlo a la mitad porque luego en postproducción puedo subirle. Hasta este punto ya podríamos grabar. Ahora, si el cliente nos pide de que no quiere que se vea el pechero, ahí es donde entra esto en juego. Depende de la permisividad que tenga el entregable. Si es que usamos el cocodrilo del micrófono y lo ponemos aquí, o si es que simplemente retiramos el cocodrilo y ponemos el micrófono por dentro. Vamos a ver cómo se hace de las dos maneras. A ver, en el primer caso, siempre, 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 primero hay que apagar el dispositivo. Entonces aquí lo apagamos o lo ponemos en mute en todo caso. ¿Y por qué? Porque si tú tienes los audífonos puestos y estás escuchando todo esto, te va a doler en la manipulación. Entonces, primero, bueno, hasta aquí ya lo muteé, la luz cambió. Así que ahora voy a poner el micrófono. Voy a pedirle que te pares, por favor. Este clip ya no va a ir al polo, sino que va a ir en la correa. Si no tienes correa, no importa, puedes ponerle en el pliegue el pantalón. Luego, sacamos el micrófono y lo ponemos por adentro. Pide permiso, porque no todas las personas tienen un nivel de confianza suficiente con su cuerpo como para dejar que metas la mano. Así que, en este caso, por favor, ponlo hacia adentro. Llega a sacarlo por el cuello. Ya. Si tenemos permiso de que se vea el cocodrilo, no importa. Así que lo ponemos acá, siempre procurando de que la cabeza vaya hacia arriba. Si es que se duele un poquito, no hay problema, pero lo ideal siempre es que vaya hacia arriba. Ahora, con el cable restante, simplemente lo dejamos un poquito amarrado por este lado, pero dejando un poco de cuerda por si es que hay algún tirón. No queremos que las extremidades, por así decirlo, el cabezal o el conector de tu cable, se malogren. Es preferible que se corte un cable por la mitad a que se corte una de las terminaciones. No sé si se dice así. Terminaciones, digamos. Si se malogra la terminación, es mucho más caro arreglar que simplemente volver a pegar un cable. Bueno, hasta aquí ya tenemos un seteo con el cocodrilo. Ahora vamos a ver cómo es un seteo oculto. Cuando no tenemos la pinza de cocodrilo es mucho más sencillo, pues solamente le ponemos cinta quirúrgica. Es mejor porque tolera mucho más el sudor que otro tipo de cintas como el masking tape, que la verdad no debería usarse en la piel. Y esto de aquí lo vamos a pegar a la piel o al polo, dependiendo del material. Personalmente, prefiero pegarlo al polo debido a que es lo que más roce hace. La piel también hace roce, sin embargo, no se sienten tanto como el del polo. Así que, por favor, ponen el polo, de preferencia en la punta del esternón. Pero por abajo. Pregunta, ¿dónde puedo conseguir esa cinta especial? En cualquier farmacia. De hecho, 3M es la mejor. Listo. Y una vez que lo tienes acá, la idea es que la cabecilla quede justo en el pliegue del polo, para que se vea más oculto. Este polo va a ser de una textura ligera. Se marca un poco más que otros materiales que tienen una carga un poco más pesada. Hasta aquí creo que lo podríamos ocultar un poco mejor, simplemente evitando que el polo se doble demasiado. Listo. Listo. A ver, siéntate. Esto lo podrías ver en cámara. Yo lo veo muy poco, pero si fuese un trabajo tranqui, ya está. En todo caso, también se puede quitar esto de acá. Que no suma tanto. Y podría quedar un poco mejor. La esponja te usa si es que vas a usar el cocodrilo y el micrófono va a estar expuesto. En este caso, como lo estamos poniendo debajo del polo, el polo cumple el papel de la esponja. Y va a absorber las frecuencias altas y muy altas que se relacionan al gis. El polo se va a encargar de cumplir con ese filtro. Así que en este caso no lo necesitamos. Si el personaje tiene una cadena, lo recomendable es que se la quite. Porque puede golpear el pechero y sonar. Así que sería ideal si te la puedes quitar. En caso no se la quiera quitar, es ideal ponerle un poco de cinta en el cuello y que pegues la cadena en un lugar en donde no se vea. Y eso es para evitar movimientos. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si usas una cadena así como yo por afuera y es parte del look propuesto? ¿Cómo podrías mitigar eso? Tratar de ubicarlo en un punto como por acá. Y en su defecto, podrías ponerlo por acá con la cabeza apuntando así. Pero bueno, idealmente siempre es lo mejor no tener objetos ahí. Una cosa importante que hay que decir en cámara es que los autonistas tienen siempre la mejor intención del mundo y siempre es bueno seguir esas indicaciones, pero el 90% de las veces no se va a cumplir y vas a mantener las cosas visuales. Normalmente las conversaciones más difíciles son con vestuario, con dirección de fotografía, que al final siempre hay que llegar a acuerdos debido a la potencia de las luces, no de las luces, sino de los ventiladores de las luces y qué tanto afectan al sonido. Y bueno, también con producción, porque hay veces en las que producción dice genial, lo grabaremos al costado de una avenida y necesitamos audio impecable. No se va a lograr. Una cosa que sí es importante es que si vas a hacer una entrevista y no tienes mucho presupuesto, priorice el audio. Porque puedes después usar rollo B y cosas para cubrirlo. Y si el audio durante toda la pieza no es buena, la gente lo va a quitar porque es insoportable. Entonces, en el caso de cosas así como entrevistas, sobre todo, prioricen el audio. Y de verdad, es un consejo que lo he aprendido a lo largo, prioricen el audio. Y es más barato que priorizar cámara, realmente, sí. Es mucho más barato. Y créeme que es el 50% de tu producción. Entonces vamos a grabar rápidamente un clip para ver cómo suena ahora. Vamos a darle... Re, caca. Y vamos a tener una pequeña entrevista. Dime, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Juan Carlos. ¿Y de dónde vienes? Vengo del distrito de Barranco, en Lima, Perú. Muy bien. Y Juan Carlos, cuéntame, ¿cuál es tu sueño que has tenido en los últimos 5 años? ¿Qué es lo que te gustaría hacer un clip? Pues me gustaría a largo plazo ser ciclista profesional, tener más dinero estudiando mi carrera y también avanzar en lo que es fotografía. Este ha sido nuestro seteo barato. Ahora vamos a hacer seteo caro, con audio caro. Y, ojo, no lo necesitan, pero si el cliente puede pagarlo, es bonito. Así que vamos a hacer corte, cambiar de cámara y vamos a hacer eso. Bueno, cambiamos de cámara porque vamos a elevar nuestro presupuesto a presupuesto Netflix. O sea, no a presupuesto Netflix real, pero algo más caro. Y una cosa que podemos hacer ahora es que como tenemos una cámara con más rango dinámico, podemos mostrar más de la ventana. Así que lo que vamos a hacer es abrir un poco el plano. Voy a grabar para que vean lo que estoy viendo acá. Voy a ir un poco más el plano. Voy a traer el tripad un poco más abajo. A mí me gusta bastante. Y un poco más. Ok, ahí estamos bastante interesantes. Y voy a enfocar, voy a asegurarme que estoy bien enfocado. Y si dan cuenta, ahorita, con el mismo seteo que hemos estado grabando antes, se ve bien. Puede quedar mejor, siempre puede quedar mejor, así que vamos a hacer eso. Una cosa es que como hemos abierto plano, vamos a tener que alejar esto un poco más hasta que no se vea en plano. Bueno, voy a tener el monitoreo para poder verlo mejor. ¿Puedes sujetarla acá, pasó? Voy a traer esto hasta que esté lo más cerca sin entrar en cuadro. Que es más o menos aquí. El otro tema es que ahora, como el plano es mucho más abierto, esto, si bien lo cubre bastante bien, queremos un poco más de punche para que sea un poco más envolvente. Entonces vamos a cambiar y vamos a poner una aperture, un 600. Pero para que esto tenga como más spread, lo que voy a hacer es ponerla acá, apuntarla arriba y que vaya a seguir. Así que voy a cambiar de luz. Voy a traer el parante acá. Bueno, por arte de magia, ya está conectado el 600D. Si le doy Enter o lo prendo, se van a dar cuenta en cámara, cuanto más me rellena y no solamente tiene la cara como bien expuesta, sino que como es un plano más grande, ya está por acá. Entonces lo que voy a hacer yo para que la luz envuelva un poquito más es traer ese parante, traer una tela blanca para que la luz no sea solamente de costado, sino le envuelve un poquito más y todo esto da la redundancia envolvimiento. Y la otra cosa que voy a hacer es ponerle un filtro ND a la red, porque hemos estado trabajando en 7.1, en F7, y con un filtro ND vamos a poder abrir nuestro diafragma a 1.8 para tener ese desenfoque que a todo el mundo le gusta. Así que vamos a hacer eso. Nuestra exposición está correcta. El foco está correcto. Y vamos a ponerla otra tela. Esto ya no es un Systant porque ya no tengo más. Me gustaría tener más Systants, pero técnicamente estamos creando una especie de... no diría cueva, pero es una especie de cueva. Y ya está. Ya está puesta. No tiene que quedar tan bonito, solamente tiene que cubrir. Vamos a ver en cámara cómo se ve. Voy a ponerlo más frontal. Y ahí no se mete el cuadro. Si se dan cuenta, y muevo esto un poco más para que apunto acá, la luz lo envuelve mucho más. ya no solamente es el cachete, sino lo están volviendo acá y le dan mucho más profundidad. Perfecto. Entonces, ya ese se seteó como caro. Y normalmente las entrevistas de Netflix son algo así, inclusive con un poco más de espacio negativo. y se ve la luz detrás, pero eso lo podemos mover mientras que nuestro amigo Lofish nos explica el tema del audio. Estos de aquí son los elementos básicos para un sonidista en una filmación tranquila, relativamente tranquila. Tenemos aquí el pechero. Bueno, este es el sistema de transmisión formalmente. Este es el pechero, el Lavalier. Este es el conjunto de Sennheiser EW112G4. Personalmente, lo he usado muchísimo a lo largo de mi vida. Incluso desde antes de comprarme equipos, noté que estos eran el estándar de la industria. Los usan en TV, cine, publicidad. Y bueno, hoy los usaremos para un canal de YouTube. Luego, tengo esta consola, la Zoom F6. Me parece que es una de las mejores en cuanto a calidad-precio. Creo que actualmente ha subido un poco. Yo la compré a $650 dólares en Perú y creo que en otros países, en Estados Unidos, estaba a $600 dólares en su tiempo. Ahora creo que cuesta $700. Luego, para conectar el sistema de transmisión necesitamos de este cable que es conocido como cable Canon o también cable XLR Mini Plug 3.5. 3.5, sí. Y bueno, tenemos que separar primero el transmisor que es donde va a ir conectado nuestro micrófono y el receptor tenerlo aquí cerca. Tengo la cinta para poder pegar el pechero. Mis audífonos de monitoreo para poder comprobar de que todo suene en orden. Así que vamos a empezar a prender las consolas. La ventaja de esto es que funciona pilas y puedes cambiarle de pilas cuantas veces quieras a diferencia de este que tengo en ese momento que funciona con una batería interna que no se puede cambiar. Si se apaga esto, tengo que ponerlo a cargar. En cambio, esto simplemente puedo cambiar cuantas veces quiera y tenerlo funcionando siempre. Bueno, lo prendemos por aquí, luego lo prendemos por aquí, puedo empezar a conectar. Una buena práctica es comprobar que tienes todos tus elementos en orden antes de empezar. Esto te va a permitir saber con qué cuentas y con qué no cuentas. Aquí podemos girar esta rosca y asegurarlo así el cable nunca se va a salir. Y lo mismo para esto de aquí. Si es que voy a estar en locación y moviéndome mucho con el palo del boom al costado, esto lo ubico en una mochila y me lo llevo a todas partes. Sin embargo, como el día de hoy estamos en un plano fijo de entrevista, puedo darme el lujo de, si quiero, dejarlo encima de este piano que está bastante cerca de la cámara principal. Ahora, hay cosas que podemos agregar en un seteo más complejo. Podemos, por ejemplo, vía line-out sacar una señal que vaya a cámara. Personalmente, prefiero enviarle señal a la cámara únicamente del boom. No siempre hago eso. A veces separo los canales, cosa de que le llega el boom y además un pechero a la cámara o a veces no trabajo con boom y le mando simplemente un pechero. En este caso, como vamos a complejizar las cosas después, voy a enviarle simplemente el boom. Pero bueno, paso a paso. Otra anotación importante. Usualmente tengo todos los pecheros en mi monitoreo hacia la derecha y el boom hacia la izquierda. Cosa que, si falla un pechero, lo puedo identificar por el audífono. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Bueno, he vuelto mientras que estaba Lovefish hablando con ustedes. Lo único que he hecho adicional es ponerle un 300D para hacer este patrón de aquí en la pared. No es completamente necesario, pero creo que le aporta un poco más a la imagen y se ve un poco más interesante que absolutamente nada. A este punto, cualquier luz que le agregas ya es un cachito más como estilo. No es completamente necesario. Inclusive acá si tuviese un parante más le pondría un tubo LED para separarlo un poco más el fondo. Pero ya me quedé sin Sistence. Pero siempre está la opción. Mientras más tiempo tienen para hacer su toma, más tiempo tienen para experimentar y hacer una nojera más interesante. Pero siempre es bueno hacer un balance de hasta qué punto es conveniente seguir haciendo cosas. Porque el rodaje no tienes todo el día para hacer tu entrevista. Entonces tienes que buscar un punto de equilibrio entre una buena imagen y un buen sonido y el tiempo que tienes. Ahorita, mientras que el amigo sigue preparando podrías seguir haciendo cosas pero yo creo que eso toma como un punto bastante, bastante bueno. Y la lógica que hacemos ahorita versus el seteo barato es lo mismo. Es una luz que suplementa a la luz natural, una luz que lo separa, el film negativo que le da más contraste. Si tu cliente quiere que se vea más iluminado podrías cambiar la tela negra por tela blanca y ya. Básicamente lo que les quiero decir es que los seteos de luces son los mismos siempre. En verdad no hay tanta ciencia, la única diferencia es la cantidad de intensidad de la luz o lo que vas a iluminar pero a grandes rasgos la lógica de cómo iluminarlo a él para una entrevista o cómo iluminar a él para una escena romántica de, no sé, un picnic es el arte poner una mesa y mover casi nada las luces pero en esencia si sabes iluminar entrevistas puedes iluminar fricción. Entonces, en verdad no se intimiden y sepan que el básico básico es el audiovisual y con lo que probablemente vayan a ganar el pan de cada día es entrevista. Entonces, hace un muy buen seteo de entrevistas y a partir de ahí sigue creciendo. Y ahí está Lovefish con el resto de cosas para que les vaya explicando. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el micrófono que sigue la misma lógica que el micrófono anterior. La diferencia entre este dispositivo y el otro es que este transmisor envía señales mucho más potentes y es muy improbable que falle en una distancia corta que el otro. El otro envía una señal un poco más endeble, digamos, un poco más débil. Este producto, sin embargo, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, la ligereza. Es mucho más fácil de ocultar que este de aquí. Comparen el tamaño. Esto es casi el triple. La dinámica de ponerle el micrófono es básicamente la misma. Primero, pedimos permiso. ¿Puedo ponerte el micrófono en el pecho? Claro. Sí, muy bien. Entonces, levántate un poquito el polo. Sí, párate y levántate un poquito el polo. Ya. Lo recomendable es pegarlo a la tela. Sin embargo, en este caso veo que el polo es bastante ligero y que probablemente si lo pego se va a quedar marcado y eso se va a ver en cámara. Así que en este caso lo voy a pegar a la piel. Así que apuntamos a la punta del esternón. ¿Cómo identificar la punta del esternón? Suele ser el espacio en donde se crea un vacío en el pecho. Listo. Ahora, este aparato de aquí vamos a ponerlo en la correa. Debido a que Juan Carlos no tiene correa voy a ponérselo simplemente en el pie del pantalón. Giro un poquito por favor. Gracias. Idealmente ponerlo aquí que es el lugar en donde menos incomoda. si se lo ponemos muy lateralmente podría llegar a afectar la forma en la que se posiciona cuando se sienta. Con una correa es bastante más sencillo debido a que la tela se dobla y crea un poquito de resistencia. Una vez que ya tenemos el aparato puesto la idea es doblar un poco el cable para que no se note tanto. Sin embargo nunca hay que dejarlo forzosamente amarrado porque eso podría generar mucha tensión en el cable y podría romperse. Así que así dejando que baile un poco estamos seguros de que si hay algún tipo de tirón no se va a arruinar. Listo. Hasta aquí lo escondemos. ¿Lo puedes sentarte? Vamos a salir de aquí para comprobar que en la cámara principal todo se vea en orden. Listo. Hasta ahí no tenemos ni señales de que hay un micrófono. Usualmente yo seteo mi primer pechero en el canal 2 debido a que el canal 1 siempre es el canal del boom. En este canal voy a tener el phantom power prendido y en el resto de canales no. Si es que me piden usar dos booms entonces voy a activar el canal número 6 debido a que es el canal que menos uso y le voy a poner el phantom power. Lo que quiero rescatar aquí es que si sé de que el canal 2 es el que va a funcionar entonces lo prendo y le voy a pedir a Juan Carlos que cuente el 1 al 10 aquí vemos la respuesta así que hay que nivelarlo yo siempre busco de que la voz esté más o menos a menos 12 decibeles me parece que es un buen estándar y luego puedes controlarlo en postproducción siempre es importante tener dos cables en la maleta y por qué porque créeme que tu cliente va a juzgarte más si es que te falla un cable que si te falla una consola y los cables usualmente se rompen por algún tipo de tirón o alguien se tropieza o bueno en fin pueden hacer mil cosas así que te recomiendo tener dos tipos de cable bueno no dos tipos de cable de hecho son los mismos son cables XLR sin embargo hay uno que tiene 3 metros y hay otro que tiene 6 metros depende de la distancia a la que vayas a estar del personaje en este caso es un seteo pequeño sin embargo yo creo que voy a usar el de 6 metros debido a que voy a tener la consola un poco más lejos de la cámara y bueno como no voy a estar cargando el boom sino que va a estar en un stand me conviene más usar el cable largo como mencioné el boom lo mando al canal 1 de la consola debido a que es el que tiene phantom power por default en mi configuración predeterminada lo conecto aquí y voy a dejar el cable reposar un momento para dedicarme a poner el stand este es un Rode NTG5 les recomiendo mucho revisarlo porque me parece que es un micrófono de excelente calidad por el precio considerando también que viene con toda la montura esto de aquí por separado cuesta 70 dólares y ya te viene incluido en el paquete de este micrófono que cuesta algo de 500 dólares aproximadamente pero que créanme que no suena como un micrófono de 500 dólares de hecho hice una prueba ciega con unos amigos alguna vez y definimos que nos gustaba casi tanto como el clásico MKH416 de Sennheiser que cuesta el doble y no te viene con esta montura y no te viene con ningún accesorio salvo por una bolsita y esta pequeña esponja para evitar los pops bueno vamos a poner esto en un Systant esto de aquí es un boom holder pueden comprarlo por 20 dólares de hecho este de aquí me lo pedí por Aliexpress y la idea es ponerlo en este grip una vez que ya lo tienen asegurado y que ven que no se mueve buscamos el boom y lo posicionamos este boom es un road micro boom boom pull si no me equivoco pesa pesa muy poco realmente pesa muy poco para los 2 metros que te da siempre el boom hay que primero ajustarlo por el lado de arriba para poder estirarlo más en caso ya no podamos ahora acá tenemos una toma donde hay un techo muy alto bastante alto entonces es una toma complicada para la persona de audio tenemos dos opciones o poner el micrófono para esto voy a sacarlo o poner el micrófono muy arriba como esta altura en la que ya no se ve voy a ver que tanto puedo bajar ahí puedo estar aquí lo cual es conveniente no me parece que vaya a sonar mal y la otra opción es tenerlo por abajo más o menos a esta altura dependiendo del tamaño de tu stand puedes tomar una decisión yo personalmente creo que tanto por arriba como por abajo la distancia es casi la misma personalmente prefiero ubicarlo arriba porque siento que interrumpe menos o sea si lo pones en el piso para pasar va a ser mucho más complicado así que lo mejor es ponerlo encima así que vamos a proceder y en cuanto a audio hay algún inconveniente de arriba versus por abajo no en general no simplemente es una cuestión de comodidad y funcionalidad en cuanto a a que tanto te permite pasar por escena y todo eso hay un cambio importante que me ha faltado hacer que es mover esa tuerca para poder apuntar mejor a la persona entonces calculo que el boom va a ser más o menos por aquí a esta altura en la que ya no se mete y apuntando siempre al pecho así que lo voy a cablear siempre al conectar tu boom tienes que asegurarte de que esté apagado el canal y el phantom power recién cuando está apagado es cuando puedes conectar tu cable y por qué porque si tú conectas con el phantom power prendido conectas la consola a tu micrófono podría causar un cortocircuito y tu micrófono podría arruinarse depende de la impedancia del aparato sin embargo lo mejor es mantenerlo apagado así que ahora que ya se ha conectado recién puedo prenderlo vamos a ubicarlo este sería el punto y ahora solo toca subirlo bajo la misma lógica siempre subimos el parante con la tuerca de arriba primero para poder tener más control luego subimos el otro hasta que veamos que sale de cuadro una vez que tenemos esto bien posicionado primero que nada revisamos con el director de fotos si es que no le hace sombras perjudiciales en este caso veo que no hay ninguna o sea muevo esto y esa pequeña sombra que se genera en la pared no aparece en este cuadro así que podemos dejar aquí el micrófono ahora voy a pasar a hacer los últimos arreglos que son girar esto un poco más acá y si es que me apuntas lateralmente creo que se va a notar mejor el micrófono tiene que apuntar al pecho nunca a la boca debido a que si apuntas a la boca suena mucho gis como y eso es lo que no queremos queremos que la voz suene más contundente profunda y eso lo logramos con los bajos y medios graves que tiene el pecho así que hasta aquí ya tenemos un seteo bastante positivo y eso que el techo está bastante alto bueno ya que ya setearon todo el tema de audio y ya tengo las consolas listas la cámara lista que la red suena regular no señor sonista la red suena pero a la hora de grabar los ventiladores se pagan así que mejor entonces este tipo de entrevistas son un poco más complicadas para el talento porque como tienen que ver directamente el lente cuesta un poco de trabajo hay maneras de hacerlo más simple si tienes presupuesto puedes usar un teleprompter y abajo poner un ipad para que vea el entrevistador o varias maneras pero la manera más económica es decirle mira directamente al lente acá y vas a contestar mis preguntas mirando el lente así que lo que vas a hacer es pedirle al sonista que ponga rec yo voy a poner rec también clavando y normalmente alguien pondría una claqueta pero como no traemos claqueta vamos a pedirle al talento que aplauda un solo aplauso y eso nos va a servir para poder ver el bitcoin post y poder sincronizarlo entonces mirando el lente dime cuál es tu nombre cuál es tu ocupación y qué es lo que te gusta hacer hola me llamo Juan Carlos estudio administración y negocios en la UPC y me gusta ver serias películas estar con mis amigos ir a discotecas y ya está excelente dos consejos rápidos es tratar de no hablar inmediatamente después que termine la toma si en postproducción no se meta el audio de la voz del entrevistador en la entrevistado y el segundo truco que es bastante importante es que a veces la gente se intimida un poco en cámara entonces un truco es a veces decirle al sonista que grabe desde antes y tú vas conversando con el entrevistado y ya como piensan que no está siendo grabado se relaja más y fluye mucho mejor entonces si puedes grabarlo en secreto ya luego pides permiso pero se la toma obviamente suele ser mejor y más natural y nada espero que les haya gustado quiero agradecer al amigo de aquí que nos ha ayudado y si nos quiere algún otro tip antes de finalizar este episodio es su momento recuerden siempre que el audio es parte importante de una grabación audiovisual de hecho así grabes solamente b-roll probablemente termines añadiendo la música salvo que te guste el cine mudo lo cual parece que ya no es muy popular en estos días mientras más inviertas en audio es probable que tu producción también mejore así que recuerda esta es una frase muy cliché que dicen la mayoría de youtubers pero si tienes 10.000 dólares en equipo de cámara y solamente 100 en equipo de audio lo más probable es que tu grabación no se vean de 10.000 dólares bueno probablemente si se vean pero no se sientan de 10.000 dólares porque no se escuchan de 10.000 dólares así que nada invierte un poco más en audio es todo lo que te pido para que no me saques de quicio haciendo postproducción de audio es un gran tip y antes que nada antes de irnos voy a voltear la cámara para agradecer a las personas que nos han ayudado hoy y a los culpables de cualquier cosa si se ve raro el amigo Hoshu el amigo Toxic Films hola bueno Juan Carlos que ha sido un excelente standing muchas gracias por la ayuda de hoy bueno felicitaciones han llegado al final de otro video largo algo así de 45 minutos en verdad si ustedes no vieran este video no tenía sentido hacer este canal así que muchas gracias a ustedes y espero que haya sido útil y si fue así ya saben denle like compartan el video suscríbanse al canal y haganle click a la campana para que cuando suba un nuevo video estén notificados y si tienen dudas preguntas comentarios etcétera déjenla abajo en los comentarios o pueden escribirme siempre en Instagram estoy como dechangacat quiero hacer una breve pausa para agradecer a Hoshu a Leonardo a Alonso a Juan Carlos porque en verdad sin su ayuda este episodio no hubiese sido posible en verdad hubiese sido casi imposible grabar este mes así que nada gracias y si quieren donar para que este canal siga vivo ahorita es como proyecto de pasión la única razón por la que hago este video en verdad es para como compartir un poco de lo que sé y hacer comunidad pero si quieren donar pueden usar ya Peplink Paypal están abajo en los comentarios bueno en la descripción del video y también hay links afiliados para diferentes productos así que si alguien quiere comprar por Amazon usa los links probablemente me llegue una comisión que normalmente no es casi nada pero como que en los meses 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 suma algo pero bueno es mejor que nada y nada ya saben soy Daniel me dicen Chan y nos vemos en el próximo video